La ayuda a domicilio está levantando ampollas en el Ayuntamiento Toledano. Desde el Partido Popular, esta nueva orden de ayudas regionales se mira con otros ojos. Y han adelantado que servirá para facilitar el acceso inmediato al servicio y que la Junta de Comunidades pagará 11,5 euros la hora de lunes a sábado y los domingos y festivos pagará 15 euros la hora. Además, hay otras novedades. Que los que tengan rentas inferiores a 530 euros no van a tener que pagar ni un duro por la teleasistencia. Teleasistencia que les va a salir totalmente gratis. Una opinión que no comparten desde el Gobierno municipal. Precisamente hoy han comunicado que durante estos seis meses se continuará con la normativa puesta en marcha por el consistorio de Toledo que supone que el usuario solo abone, en gran parte de los casos, 0,30 céntimos por la hora del servicio a domicilio y que esta nueva orden supondría que el usuario debería pagar como mínimo 20 euros al mes. Con lo cual, si nosotros hay un usuario que está pagando 50 céntimos la hora, pues si lo multiplicas por 20 te sale que paga al mes a lo mejor 3 euros. Si luego va a tener que pagar 20 como mínimo, la diferencia es bastante considerable. Una misma orden de ayuda que no se valora igual desde el Gobierno municipal y la oposición.